Centro Aguas realizó un foro sobre el medio ambiente y le hizo un reconocimiento especial a quienes trabajan en defensa de los recursos naturales. En el evento coordinado por Centro Aguas se llevó a cabo para que todos los tulueños tomen conciencia y reciclen protegiendo así el medio ambiente. Obviamente Centro Aguas siempre vinculándose a todas las actividades a favor del medio ambiente, conmemorando hoy el Día Mundial del Reciclaje, haciéndole un homenaje a los recuperadores del municipio de Tuluá que desarrollan una labor hermosísima a favor del medio ambiente. El foro nos significó adquirir nuevos conocimientos, habilidades, generar alguna puesta en escena de conceptos y de cosas que la idea es que tenemos que seguir profundizando y trabajando en ellos. Y definitivamente es una invitación que le hacemos a todas las personas a que consumamos menos cosas desechables, a que tengamos hábitos de consumo más amigables con el medio ambiente, a hacer recuperación, a desde nuestras casas hacer ese proceso de recuperación y entregar un material limpio a las personas que realizan esta labor tan bonita. Se contó con la presencia de la Policía Ambiental que también realiza una labor de sensibilización con la comunidad. Bueno, el llamado a la comunidad es para que, pues primero que todo, hagamos una adecuada disposición de los residuos sólidos que podamos separar en la fuente, o sea, desde nuestra residencia, y también que aprovechemos todas estas personas que se dedican a recuperar y a reciclar estos elementos. Si en alguna ocasión observan algún comportamiento contrario a la convivencia que está tipificado en el Código Nacional de Policía, pues pueden informar a la línea de la Policía Nacional 123 o el 112. Hoy se está conmemorando el Día Mundial del Reciclaje y estamos conmemorando no solo a los recicladores, sino invitando a toda la comunidad tulueña de que participe, de que hagamos separación en la fuente, de que mitiguemos ese impacto que le estamos generando al medio ambiente, y por eso se hizo este segundo foro ambiental en el que participaron todas las entidades del municipio, secretarías de la Alcaldía Municipal, Empresas Municipales, Centro Aguas, Veolia, Policía Ambiental. Es una iniciativa en la que queremos articular acciones para que la gente sea partícipe y tome conciencia en lo que tiene que ver con el tema ambiental. Se busca que la comunidad en general adquiera conciencia sobre la importancia de cuidar el entorno natural que le rodea. ¡Gracias!